Continuando con los operativos inopinados, el personal de seguridad ciudadana de Nuevo Chimbote recorrió la madrugada de hoy los diferentes parques y zonas con poca iluminación donde la gente de Malvivir se reúne para beber y fumar. Decenas de personas, entre hombres y mujeres, que pululan en horas de la noche en los parques de Santa Cristina, Las Gardenias, Canalones, Unicreto, Buenos Aires, entre otros, fueron desalojados por el personal de serenazgo de Nuevo Chimbote, ya que tenían en su poder botellas de licor o estupefacientes. Se logró intervenir a varias personas que no portaban documentos de identidad, trasladándolos hacia la Comisaría de Buenos Aires para su respectiva identificación. ¡Gracias!